Un inicio de clases distinto, un día histórico. Tras 105 años, el Liceo José Victorino Lastarria recibió por primera vez a 30 niñas en su establecimiento, que hasta ahora era sólo para hombres. Este martes, con la entrega de una insignia y medalla del liceo, ingresaron 15 alumnas a Kinder en la jornada de mañana y otras 15 en la tarde. Lo que queremos es que desde chicos se conozcan, se respeten y vayan compartiendo tanto las dificultades como las alegrías de la vida hombres y mujeres en forma más pareja. Y esto yo creo que es simbólico en ese sentido. El liceo realizó una inversión de más de 50 millones de pesos para hacer cambios en infraestructura, modificar baños y camarines. Además, los profesores recibieron capacitaciones y actualmente se realizan cambios en el reglamento. De verdad que se nos convierte no solamente en un honor, sino también en un desafío. Esto implica la adaptación de una serie de instrumentos curriculares, instrumentos de evaluación, implica una nueva forma de ser lasterrino y ahora ser lasterrina. Para nosotros se nos abre un desafío enorme y como profesor, de verdad, encuentro que esto es una medida concreta de hacer como es la sociedad, mixta. Una integración que fue ampliamente respaldada. Nos parece bien que el liceo de las tárreas incorpore niñas, nos parece que va en la dirección adecuada. Y felicitamos al municipio de Providencia por esa decisión que va en la línea contraria a la del gobierno. Mientras el gobierno es excluyente en su política educacional, nosotros vemos acá en el municipio de Providencia una medida incluyente. Nos parece bien. La decisión de permitir la matrícula de mujeres pasó por una votación donde participaron tanto alumnos como apoderados, medida valorada por las nuevas lasterrinas. Súper contenta porque se le está dando una nueva oportunidad a las niñas. Como había dicho, generalmente los colegios emblemáticos parten de séptimo básico y acá, a partir de kinder, ya parten con una base más sólida de la parte académica. Estoy contenta, feliz de aceptar a la niña aquí en las tárreas, un colegio súper bueno. El hermano va saliendo cuarto medio y ella va entrando aquí, entonces estamos contentos de la familia porque sigue a las tárreas. Sí, lo encuentro interesante. La verdad es que se le dé la oportunidad a las mujeres en un colegio emblemático. El liceo de las tárreas será totalmente mixto en 13 años, iniciativa que podrían adoptar otros colegios emblemáticos de Providencia, como el liceo 7 de niñas. Valesca Palomino, CNN Chile.